Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre nos encontramos en este nuevo ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a una versión más extensa del análisis que estaremos haciendo en esta ocasión. Estamos trabajando la introducción a la unidad número seis, el teatro y poesía del siglo veinte. Como siempre, recordamos que Cultura tiene como objetivo difusión materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Bien, ya hemos hecho un recorrido de la unidad uno hasta la unidad cinco completa con sus introducciones y con sus obras en este canal, tanto en el express como obviamente previamente todos los análisis completos. Ahora pasamos entonces a la unidad seis, teatro y poesía del siglo veinte. Estamos hablando, el siglo veinte estuvo marcado por muchos cambios y conflictos. Estamos hablando del tiempo de las guerras mundiales, la gran depresión de Wall Street, entre otros grandes eventos que inciden tanto a nivel social, económico, político, como cultural, y esto va a dar o a ejercer una influencia importante en la literatura. Se van a generar los llamados movimientos de vanguardia. Escritores del siglo veinte estaban buscando, a través de este tipo de movimiento, nuevas formas de expresión que les permitiesen liberarse de las estructuras tradicionales. Teatro y poesía del siglo veinte está marcado, sobre todo, tanto en la literatura hispánica o entre los géneros de poesía y teatro, con un cambio importante. En las primeras décadas hay una ruptura con la tradición literaria establecida y se busca la innovación y la experimentación. Como ya mencionábamos antes, tanto las guerras mundiales como las crisis económicas y también los movimientos sociales y políticos van a influir en los escritores, quienes van a utilizar literatura como una forma para expresarse, para poder hablar en contra de la represión y la búsqueda de la identidad en un mundo constante de cambio. Ese deseo por romper con el pasado, por combatir contra el sentimentalismo y a la vez exaltar el inconsciente y la razón, cosa que tiene que ver mucho con el auge del psicoanálisis. En ese momento, Freud había ya desarrollado esta idea, bastante antes, ¿verdad? Y se va a convertir en un punto de referencia para muchos escritores y escritoras, ¿verdad? De que existe un inconsciente, existe una dimensión onírica y esto se va a presentar tanto a nivel literario como a nivel también pictórico. Estos movimientos van a promover la liberación del lenguaje, una ruptura con las formas y formatos tradicionales, esto se va a ver sobre todo en la poesía, que va a buscar liberarse de la métrica, liberarse de esas formas tradicionales, esas estructuras típicas que tenían, digamos, que si los alejandrinos, que si los endecasílabos, que si arte mayor, que si arte menor, todo esto ya no va a tener sentido para los vanguardistas que buscan efectivamente renovarse. El surrealismo, muy vinculado con los psicoanálisis que mencionaba anteriormente, tiene un enfoque irracional y onírico y esto también va a influenciar a los poetas y a los dramaturgos en el desarrollo de obras teatrales absurdas. Bien, ¿qué características literarias podemos identificar en general? Aquí estamos hablando de muchos géneros, muchas corrientes, muchos movimientos, pero bueno, en principio algo que se va a encontrar de manera bastante general son las innovaciones en la forma y el estilo. Ya lo dijimos antes, desafiar estructuras tradicionales en el verso y la prosa, el verso libre surge como una forma de expresión, se dejan atrás las métricas perfectas, aunque algunos autores como Lorca, que forma parte de la generación del 27, que la vamos a mencionar más abajo, todavía retornan, retoman ciertas formas tradicionales como el romance autosílabo. El simbolismo y la metáfora están presentes, sobre todo en los que están más vinculados con las corrientes surrealistas. Hay un amplio uso del símbolo, una renovación de la metáfora y de la imagen. Busca también, a ver, se presenta la polifonía, múltiples voces, múltiples conciencias. Las perspectivas narrativas no convencionales, es decir, el orden cronológico típico de inicio, nudo, desenlace empieza ya definitivamente a romperse, y particularmente en el teatro del absurdo y las obras surrealistas esto va a ser bastante evidente. Vamos a tener también la propia generación del 27, que ya lo mencionábamos anteriormente, lo veremos más a fondo cuando analicemos a Lorca, ¿verdad? Esta generación, que se llaman así, porque en 1927, pues ellos vienen y celebran o conmemoran la memoria de Góngora, y esta gente que de alguna manera se sumó o se reunió en ese momento, pues tenían ciertos intereses comunes. Entre ellos, pues, incluir elementos simbólicos y poéticos, retomar la forma de expresión popular, pero a la vez adaptarlo a nuevas estructuras literales, es decir, como retomar lo antiguo y renovarlo bajo la luz de las corrientes vanguardistas. También está presente la poesía afrocaribeña, poemas que expanden el mestizaje, como autores, de autores como Nicolás Guillén y Nancy Morejón, mucho elemento auditivo, musicalidad, neologismo, palabras creadas o inventadas, y que abordan obviamente el tema del mestizaje y la identidad afrocaribeña. Bien, el surrealismo que lo hemos mencionado ya también es uno de los elementos fundamentales que va a estar dentro de las características literarias del teatro y poesía del siglo XX. Juk está poniendo el inconsciente con el consciente, siguiendo las teorías freudianas del psicoanálisis. Aquí tenemos el walking around de Pablo Neruda, pero también el peso ancestral de Alfonsina Storni. Y el teatro del absurdo que lo hemos venido mencionando ya, muy vinculado con lo imposible, con lo hiperbólico, un poco lo surrealista, y que tiene su ejemplo notable en esta unidad en la historia del hombre que se convirtió en perro de Osvaldo Dragun. Como contexto histórico, ya lo hemos mencionado, la ideología del progreso era predominante, comenzando el siglo XX, muy optimista, impulsado por el avance de la ciencia y la economía. El futurismo tuvo mucha relación con este optimismo, con esta posibilidad de ver la tecnología en la industria del futuro, el progreso, pero poco a poco se desmorona todo esto con la Segunda Guerra Mundial, donde más bien se ve que la tecnología nos puede aniquilar mal utilizada. Luego tenemos todas esas tensiones que se van a reflejar en una alienación, también va a haber un crecimiento, o mejor dicho, va a nacer la cultura de consumo de masas, y esto se va a ver muy reflejado, tal vez uno de los poemas o textos más evidentes de ese momento sería el Booking Around de Paul Neruda, que critica esa deshumanización y alienación de las ciudades modernas. Y bien, ¿cuáles son las obras que vamos a ver en esta unidad? Ya las habíamos mencionado poco a poco. Peso ancestral, el poema de Alfonsina Storni, el prendimiento de Antoñito el Camborio camino a Sevilla, de Federico García Lorca, la balada de los abuelos de Nicolás Guillén, Booking Around de Pablo Neruda, Julia de Burgos, de Julia de Burgos, la casa de Bernarda Alba, una magnífica obra teatral de Federico García Lorca, Historia del hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún, y finalmente Mujer Negra de Nancy Morijón. Pues hasta acá ha sido esta introducción a teatro y poesía del siglo XX. Nos estaremos viendo ya con cada una de las obras pronto. Como siempre, les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria en la plataforma de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar diferentes recursos y herramientas tanto para docentes como para estudiantes que llevan el curso de AP Spanish Literature and Culture. Por su atención, como siempre, muchas gracias. 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 Gracias.